Game of Fino, finura, clases de todos los animales, cada raza o especie tiene una función y a los que la cumplen a la perfección, los que sobresalen, son finos. Hay muchos comentarios o gente que pretende comparar si una raza es mejor que la otra, o es más fina que otra, pero cuidado, las interpretaciones de finura son diferentes en todas las razas a lo sumo pueden llegar a ser similares, cada una tiene características especiales que las hacen únicas por este motivo solo caben comparaciones de finura con individuos de la misma raza. El Pit Dog el tema que nos compete los APBT, con Geimenes, Game, tradicionalmente y simplificando se refiere a la voluntad inquebrantable de seguir combatiendo, el APBT Game of Fino, deberá tener esta cualidad. Cuando alguien dice que su pitul es muy fino, viene o tiene atrás sangre muy fina, significará que es un perro con game probado o de sangre game probada, cuando nos referimos a probado, queremos decir que fue enviado a un macho pelea. No existe el perro game que nunca peleó y no solo pelear, hay muchos perros que pelean y no son game, esta cualidad solo puede aflorar bajo una situación realmente extrema sin excepción. Muchos por desconocimiento piensan que el game de un APBT puede ser demostrado en competencias de agilidad, subiendo árboles, tirando grandes pesos, etc. La realidad es que estas actividades nada tienen que ver con el game ya que el APBT las desarrolla a la perfección debido a sus increíbles cualidades físicas. El game en un APBT vista mucho de tener que ver con la estructura externa o física del perro, es algo completamente interno. Algunos APBT son muy finos es decir con mucho game y pelean hasta la muerte esto se denomina de adgame y esto es considerado como el título de mayor prestigio para un perro de esta raza. No existen APBT de adgame vivos. Hay otros que no son tan finos y se paran, dejan de pelear cuando se encuentran mal heridos, o cuando se quedan sin oxígeno, etc. Estos perros no son game y de menor calidad para los puristas de la raza. El game en los APBT se desarrolló por muchas generaciones mediante la cría selectiva, en la gran mayoría de los casos cruces y breeding cerrados, dentro de la misma familia de animales. De ahí es donde salen las famosas familias o mejor dicho ramificaciones genéticas. El hombre consiguió desarrollar muchas razas de perros con carácter dominante y agresivo, pero ninguna raza alcanzó las cualidades para pelear como los APBT. La diferencia es que otras razas pelearán mientras el perro tenga fuerza, oxígeno y todo vaya a su favor. Cuando no ocurra esto abandonarán la pelea dado que el instinto de supervivencia prevalecerá. Un APBT game intentará ganar más allá del daño y cansancio que tenga y morirá peleando si su manejador no lo levanta a tiempo. Un APBT game simplemente vence su instinto de supervivencia y no admite derrota. El game no significa que el perro sea invencible en pelea. Si bien es la característica principal de esta raza, un perro game puede perder un match, pero para nosotros el resultado no es lo importante, la victoria no lo es todo. No importa si el perro es 1XW, una pelea ganada, CH, campeón con 3 peleas ganadas, GRCH, gran campeón con 5 peleas ganadas, etc. La derrota jamás restará mientras que el perro haya demostrado su game. Un perro que habría muerto peleando si su manejador no lo hubiese levantado del match a tiempo y aún en las peores condiciones logra pagar su raya de cortesía es un verdadero perro game y estaría demostrando tener los valores más puros de esta raza. Aún así haya perdido el match. Un perro con algunas peleas ganadas puede no ser game. Este puede ser un perro con mucha habilidad para pelear, tener aire, boca dura, un manejador experimentado y otras condiciones o cualidades que le hayan brindado la victoria. Pero tal vez ese perro nunca demostró ser game y el día que se tope con un rival de su altura puede ser que se pare o abandone la pelea. Nosotros sostenemos que el resultado de un match no define la calidad de una PvP game. El resultado es superficial, el exponente máximo de pureza en esta raza lo determina el grado de game que tenga el perro. En este sentido entendemos, basamos y definimos, lo puro, la esencia, y la elite de esta raza.